The Back to Buenos Aires es una obra corta de teatro musical donde por momentos tiene partes muy alegres y muy divertidas y por otras un tanto bastante tristes y es muy sensible. Busta Buenos Aires es un musical sobre el amor, la familia y las cosas que te han dejado. Come check it out, Thursdays through Saturdays.